Atención pueblo dominicano actualizando la noticia de la lamentable tragedia que sucedió en la avenida 27 en el paso a desnivel donde colapsó la pared, el muro de concreto y dejó varios vehículos atrapados Lo cual noticias actualizadas en estos momentos ascienden a 8 los fallecidos a la hora de estar grabando este video Es increíble señores, no vamos a buscar un culpable porque yo sé que nadie quisiera que esto pasara Pero si alguien tiene que responder por esas 8 personas que lamentablemente ya no están en este mundo Señores, vámonos por partes, riega esto al mundo porque tenemos que buscar conciencia Porque esto ahora no estamos enterando de que esto hasta se lo enviaron a lo que es el Ministerio de Obras Públicas por mensaje O sea que esos empleados que manejan las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas tienen que responder por esto De igual manera le voy a leer un fragmento de una amiga nuestra, Hacela María Lamarche Donde ella dice aquí Le solicito al presidente Luis Abinader por este medio la destitución del Ministro de Obras Públicas Y todo su equipo por esta tragedia que ha sucedido con el muro de la 27 de febrero Luis fue engañado cuando recomendaron a este hombre como Ministro de Obras Públicas El peor funcionario que ha tenido este gobierno, el primero que da ejemplo que no duerme 24-7 trabajando es nuestro presidente Él y su mujer, la primera dama, son ángeles El mandatario tiene que destituir a funcionarios como este El equipo del Ministro de Obras Públicas es aún peor El más inepto e ineficiente que se ha visto jamás Su relacionador público, otro inepto y un patrán Que lo que se dedica es a matar a los periodistas que apoyan al presidente Esto me da horror lo que ha pasado en la 27 de febrero Estoy orando desde que lo vi Por favor únanse conmigo en cadena de oración Para que esta tragedia deje la menor cantidad de vida posible Yo no quiero ni pensar como están los familiares de esos pobres ciudadanos Que le cayó ese muro encima Estoy sin palabras y conmocionada por esta tragedia Desafiaré a la tormenta y le diría al Ministro de Obras Públicas Y a ese inoperante equipo que lo acompaña Que están destituidos todos y presos además Porque por su culpa es que esto ha pasado Y cuando hay vidas humanas envueltas No hay perdón ni excusas que valgan En resumen La periodista Hacela Lamarche Está pidiendo de manera urgente Al presidente Luis Abinader Que destituya al Ministro de Obras Públicas Todo esto es como dije al principio de este video No es que estamos buscando un culpable Nadie quisiera que esto sucediera Pero andan videos circulando en redes sociales Incluso, mira, te voy a mostrar esto aquí para que lo veas Esto es un mensaje de un ciudadano Que ya lo había advertido, señores La grieta No sé si usted lo va a poder observar Voy a poner aquí en pantalla para que observen La grieta como hace tiempo Ya eso estaba así Era cuestión de tiempo, señores También hay un video de otro ciudadano Que se salvó de misericordia Porque él pasó por el túnel Y grabó el momento donde el agua estaba Era con presión Entonces, con este ciudadano Con este mensaje Vuelvo y reitero Que él escribió a la cuenta oficial Del Ministerio de Obras Públicas Buenas noches Tienes que ponerle mucha atención Al túnel de la Gómez En dirección sureste Se está dependiendo Y puede causar daños Inrevertible Y le envía la foto Donde se observa la grieta Mírenlo aquí, señores Esta conversación Fue del 3 de marzo Del 3 de marzo Oye Le envían esto Donde se ve la grieta Donde Si le habían puesto atención Desde ese momento Lo que manejan Las redes sociales Como dije Del Ministerio de Obras Públicas Quizás esto Se hubiese resolvido Antes de que pasara Esta tragedia Que dejó un saldo Hasta el momento De 8 personas Que ya no están Con nosotros, señores Alguien tiene que Hacerse responsable De esto Y es como dice También la periodista Amiga nuestra Hacela la marcha Tienen que investigar Que es lo que está pasando No están trabajando El Ministro de Obras Públicas Y su equipo De trabajo completo Miren aquí Esto no le hace bien Al gobierno Mírenlo aquí Como ya estaba Este mensaje ahí Hace tiempo Desde el 3 de Marzo Señores Ni caso Ni le respondieron El mensaje Mírenlo ahí Eso está muy despegado Le puede caer A cualquier vehículo Dicho y hecho Boquechivo Hay que decirle A ese ciudadano Dicho y hecho Mírenlo ahí Lo dijo ahí Al final Léanlo ustedes mismos Eso está muy despegado Le puede caer A cualquier vehículo Dicho y hecho Señores 8 personas Fallecidas Hasta el momento Noticias más actualizadas 8 personas Ya Han sido Lamentablemente Rescatadas Pero sin vida Es increíble ¿Qué está pasando Con el Ministerio De Obras Públicas? Donde ya Un ciudadano Ya se lo había comentado En Instagram O sea En mensajes privados Yo sé que Es difícil Estar contestando Pero el trabajo Del Ministerio Cualquier entidad Pública Los que manejan Las redes sociales Son los que tienen Que estar pendientes A todo esto Todos estos detalles No nada más publicar Cositas y obras bonitas No, no, no De que para engrandecer Al ministro Y al gobierno No, no, no Hay que estar atentos A los ciudadanos Hay que estar atentos A los mensajes Hay que estar atentos A las quejas Y esto fue lo que sucedió Aquí Hay que decir Que el que maneja Las redes sociales Del Ministerio De Obras Públicas Hubiese visto Este mensaje Le prestan atención Hubiesen resolvido esto Esas ocho personas Hoy en día Estuviesen con nosotros No sé qué opinan Ustedes allá Donde sea Que me estén viendo En sus hogares En su trabajo Lo que sea Pero Dejen sus comentarios Aquí debajo Como dije No es bueno Estar buscando culpables Pero hay que Sí hay que buscar Un responsable No culpable Es responsable Para que estemos claros Todo el mundo aquí Alguien tiene que pagar Por eso El precio Alguien lo tiene que pagar Sea destituirlo Sea hasta con En cárcel Como dice aquí Nuestra amiga periodista Será la marcha Porque eso se pudo Haber evitado Mi hermano Esa grieta Míralo ahí Los mismos Los mismos ciudadanos Que pasaban por el túnel Veían eso Le tiraban fotos Lo grababan Es lamentable Señores Eso duele en el alma Señores Ver ocho personas Hasta el momento De estar grabando este video Que no están aquí En este mundo Donde cosas como esas Dejaron pasar Desapercibidos No Que es lo que están haciendo El ministro No está trabajando No están trabajando En obra pública Señores Es increíble Es increíble Dios mío Cómo cayó eso ahí Dejando esos vehículos Atascados Y posteriormente Ocho personas Hasta el momento Que ya No están en este mundo Eso da pena Y llora Ante la presencia De Dios Señores Míralo ahí El 3 de marzo Póngale atención Mira Eso se ve muy despegado Ahí Póngale atención A esto Eso le puede Caer a cualquier vehículo Dicho y hecho Míralo ahí Pero no Increíble Ahorita dicen Ah Que de tanto mensaje Cómo íbamos a ver Ese mensaje No, no, no Es que el empleado Que está a cargo de eso Es que tiene que estar Pendiente a eso Porque para subir Obrita Y cosas Ahí están ellos Nueva obra Gracias al ministro De obra pública Una nueva carretera Sí Ahí sí es lindo Publicarlo Pero vamos a atender Los mensajes Vamos a escuchar El pueblo Todas las entidades Esto va para todas Las entidades Públicas Tienen que atender Los mensajes Señores Los mensajes La mensajería Hay que estarla chequeando A cada rato Tú tú le escribes Cualquier entidad Para hacer cualquier denuncia Y es difícil Señores Es difícil Ellos sirven Para publicar Para publicar Lo positivo De la entidad Sí Inauguramos Tal carretera Arreglamos Tal hoyo Arreglamos esto Sí Pero vamos a ver Vamos a escuchar Al pueblo Ni le respondió Míralo ahí Los mensajes vacíos Y la advertencia Ahí hecha Hay que rodar cabezas Ahí en el Ministerio De Obras Públicas Yo estoy con Hacerla la marcha Yo estoy con ella El apoyo 100% Ese comentario Que ella dio Hay que rodar cabezas En esa institución Porque si no están dando la talla Hay que mover fichas Mi hermano Hay que mover fichas Le están haciendo un daño Al gobierno Señores Y son los mismos funcionarios Que él pone ahí ¿Eh? No lo están ayudando Señores Y nada Para finalizar Estos días Déjame darle unas recomendaciones Las personas que transitan Específicamente La avenida Núñez Con 27 de febrero La Churchi con 27 El Lincoln con 27 También Isabela Aguilar Está totalmente inundada Hasta este momento Luperón Eviten eso El Malecón Evítalo también Sea túneles elevados Callejones O sea En el Gran Santo Domingo completo Yo se lo digo señores Eviten todo No salgan de su casa Ya Este domingo Este domingo El presidente Luis Abinader Suspendió Todos los trabajos Laborales Todo Hasta el lunes Siete de la mañana Nadie puede salir a trabajar Sea Empresa privada O pública Todo está suspendido Vuelvo y reitero Eviten Cruzar por la Núñez Con 27 Churchi La Lincoln Isabela Aguilar Luperón El Malecón Eviten todo eso señores Vamos a evitar todo Paz a las almas De esas ocho personas Que lamentablemente Quedaron ahí Pero así es la vida Y el destino Pero No buscamos culpables Buscamos responsables Alguien tiene que hacerse Responsable por esto Será hasta otra próxima entrega No buscamos culpables